Una chica llamó al policía porque de repente su visión comenzó a oscurecerse y a darle mareos. Llegando a casa, su abuelita le dio esto. Vamos a picar una piña en trocitos y agregar en la licuadora. La piña tiene un alto contenido de agua, ayudando a mantener una buena hidratación. Recuerda que una buena hidratación adecuada es importante para la salud de nuestros ojos, ya que necesitan estar bien hidratados y lubricados para funcionar correctamente. Además, la piña nos ayuda a eliminar toxinas de nuestro cuerpo, mejorando así la claridad visual. La piña contiene beta-caroteno, que el cuerpo convierte en vitamina A. Esta vitamina es importante y crucial para la salud ocular, mejorando la visión nocturna y previniendo la sequedad ocular. Una deficiencia de vitamina A va a provocar problemas como la ceguera nocturna y la sequedad ocular. A continuación, pelaremos un limón amarillo con cáscara y agregaremos. El limón contiene compuestos antiinflamatorios, que pueden ayudarnos a reducir la inflamación en nuestros ojos y en todo el cuerpo. La inflamación ocular puede causar problemas de visión y dolor. Utilizar limón nos ayuda a disminuir esta inflamación, mejorando la salud ocular y reduciendo los síntomas de visión borrosa y oscurecida. Vamos a pelar una manzana verde para picar en pedacitos y añadir. Los compuestos presentes en las manzanas verdes mejoran la circulación sanguínea, lo que es esencial para suministrar oxígeno y nutrientes a los ojos. Una buena circulación asegura que nuestros ojos reciban los nutrientes necesarios para su óptimo funcionamiento, lo que ayuda a prevenir problemas de visión y mareos relacionados con una mala circulación. Mejorar la circulación sanguínea ayuda a reducir la sensación de mareo al proporcionar un flujo sanguíneo constante y adecuado al cerebro y los ojos. Las manzanas verdes contienen otros antioxidantes como la quercetina y los flavonoides. Estos antioxidantes combatirán los radicales libres que pueden dañar las células oculares y causar problemas de visión. Al reducir el daño oxidativo, los antioxidantes de las manzanas verdes contribuyen a una mejor salud ocular y previenen el oscurecimiento de la vista. Ocuparemos un trozo de jengibre. Los compuestos presentes en el jengibre tienen propiedades neuroprotectoras que pueden proteger el sistema nervioso central y los nervios ópticos. Al proteger los nervios ópticos del daño, el jengibre nos ayudará a mantener la comunicación efectiva entre los ojos y el cerebro, lo que es importante para una visión clara y estable. Esto es particularmente de mucho beneficio para prevenir el oscurecimiento de la vista y los mareos. Por otro lado, el jengibre es una excelente fuente de antioxidantes que protegen las células del cuerpo, incluidos los ojos, del daño causado por los radicales libres. Los antioxidantes nos ayudan a prevenir el estrés oxidativo que pueden dañar las células oculares y causar problemas de visión, incluido el oscurecimiento de la vista. Al proteger las células oculares, el jengibre contribuye a mantener una buena salud ocular y a prevenir la degradación visual. 300 mililitros de agua natural agregaremos en la licuadora para triturar completamente. El licuado es conocido por sus propiedades antieméticas, que nos ayudan a reducir las náuseas y los mareos. Estos síntomas a menudo están asociados con problemas de visión, incluido el oscurecimiento de la vista. Al aliviar las náuseas y los mareos, el licuado nos ayudará a mejorar la estabilidad visual y nos ayudará a mantener una visión clara. Enseguida filtraremos todo el licuado y está listo. Ya podemos tomar un vaso cada día durante tres semanas continuas.